Motoviajeros, muy buenos días, tardes, noches a la hora y desde el lugar que me estén viendo. Es fin de semana y la moto lo sabe y pues hay que cumplirle sus caprichitos. El día de hoy vamos a ir a desgastar carretera, nada más por el gusto de rodar. Me voy a lanzar con unos compas, de hecho ya son súper conocidos en el mundo de las motos. Ya nada más llego al lugar donde quedé de verme con ellos y empezamos la rutita. ¡Vamos a darle banda! Banda, pues ya aquí en el punto de reunión ya se está armando la rodadita. Ahorita va llegando mi buen compa Alejandri. ¿Qué onda cabrón? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Ustedes? Aquí mira, a toda madre, en su poderosísima Scrambler. De hecho esta moto le sonará, o se les hará conocida. Era la del famosísimo Leoncillo que también nos va a acompañar en esta rodada. Lamentablemente este compa, pues por cuestiones de chamba, no nos va a poder acompañar. Pero qué pedo güey, ¿para la otra le damos o qué? ¡Aló, aló! Ya dijiste. Entonces, pues ya nada más esperar a que llegue la demás banda. Por lo pronto aquí están estas dos poderosas. Ya se va armando la banda. ¿Qué pedo güey? ¿Cómo andas? Helen, ¿cómo estás? ¿Qué rollo? Ya, ¿listos? Pues le estoy diciendo güey, que nos vayamos, si no quiere. Bueno, seguimos esperando. Creo que ya nada más nos falta un compa. Quedamos de ir cuatro. Ya no tardan en llegar. Y banda, pues ya llegó el último, el rodo, en la poderosísima Susi. ¿Qué onda quebrón? ¿Cómo andamos de pilas? Bien, bien, a toda madre. ¿Ya listo para darle o qué? Ya listo, güey. Pues lamentablemente, como les digo, Alejandri no nos va a acompañar. Pero mírelo, ya anda acá, había un bailador. Nos va a acompañar un ratito, ¿no? Eh, nos va a acompañar, ¿qué? ¿Como cinco minutos? Bueno, de aquí a la vuelta, ¿no güey? Y ya te lanzas al jale. Pues ni pedo. A darle, banda. Nosotros vamos a empezar la ruta. Ya nada más nos ponemos de acuerdo. Y a desgastar carreteras. Pues ahora sí, ya agarramos carretera. Ya salimos de nuestra hermosísima Perla Tapatía. Nos tocó un tráfico bien, bien cabrón. Pero miren, gracias a Dios, ya estamos en ruta. Nos vamos a ir hacia el pueblo de Ufmajad. Son más o menos unos 95, 100 kilómetros desde Guadalajara. Y vamos a comer algo que nos recomendaron. De hecho, tienen el récord Guinness. Son las tostadas más grandes del mundo. Vamos a ver qué tanta batalla les damos. Y a ver si no las terminamos. Me las han recomendado mucho. Y pues no vamos a desperdiciar esa oportunidad. Cuidado. Chéquense. Chingonería de paisajes que tiene nuestro México. Tampoco no está bien perro, banda. No manchen, banda. Uno de mis principales alucines. Desde Morro. Los trenes. Si no me equivoco, este es el carguero que va de Guadalajara a Manzanillo. Y vamos a la par de escasos metros de diferencia. Creo que nos va a ir acompañando aquí algunos kilómetros. Ya alcanzamos la locomotora. Lleva tres. La última está chingona. No manchen, me cae que yo me alucino bien cabrón con los trenes. Pues banda, ya llegamos a Uzmahak. Vamos nada más a ubicar las famosas tostadas del récord Guinness. Le damos aquí adelante de esta, a ver si no nos encierran. Hemos llegado a desayunar. Ahí está la furiosa, la cuerva y la sushi. Y pues vamos a darle. ¿Qué tal andas de hambre ahí, güey? Ya, ya es hora de comer tostada. Ahí las traen. Ah, mire, ahí están las tostadas. Nada más para que saquen una conclusión de qué tamaño son de diámetro. Esas son tostadotas. Es la mediana. ¿Es la mediana? Madres, creo que por andar de habladores, a ver si nos acabamos la tostada. Miren, ahora sí vamos a empezar con la tragadera. Llegamos a las tostadas, Benítez. Están exactamente a un lado del templo. Vamos, a ver ahorita el tamaño de las tostaditas. ¿Qué, güey? ¿Por cuál te animaste siempre? No, por una mediana. Le sacaste a la moto. Así están bien groseras, ¿no? No, 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 tampoco tanto, espérame. Mira, no pasa de que me vaya rodando. Y no en la moto exactamente. Yo me la pedí de lomo con carne adobada. Ahorita vamos a ver los tamaños. Miren, aquí tenemos escueritos. ¿Qué es este? Pata y... No sé si sea trompa. Trompa, trompa. Trompa. Trompa y pata. Exacto, escuerito, trompa y pata. Y nada más, chequense el tamaño de la tostadita. Esa es la chica. Esa es la individual. ¿Esa es la mediana? La grande. La grande. ¿Sabes más o menos cuánto tiene de diámetro la tostada? ¿Cuántos centímetros eran? Unos 30. Sí, 30 mínimo. Chale, banda. Pues ahora sí. A comer se ha dicho. Yo me la pedí de lomo con carne adobada. ¿Cuál es la que la pediste, güey? Ah, igual, no muy adobada. Pues bueno, ya ahorita que las preparan, ya las vamos a tener en la mesa. Primero son frijoles. Fregocol. Y tomate. Antes de comerme la tostada, yo pesaba 78 kilos. Vamos a ver cuánto voy a pesar después de que me la coma. No, la letra se ve bien empujable, sí. Y no por nada tienen el récord guinness de la tostada más grande del mundo. Madres. Bueno, la van a tener que partir así como si fuera pizza, ¿no? Ese sí se ve bien exagerado, güey. Oye, ¿las parten como si fueran pizzas o cómo se comen? Pues sí, ya es tú, ¿no? Sí, ya es tú. Ahora sí, ya te la serví, ya tú te haces bola. Ya haces tu pedo. El pedo es grande. ¿Cuál es el tamaño, el más pequeño? La mediana. La mediana es lo mínimo. ¿Como cuántas? ¿Una persona normal, como cuántas grandes se come? Una, así raro, dos. ¿Raro? Raro, así. Pero normalmente una persona normal con una grande ya, ahí puede. No manches, se me hace que yo no voy a acabar una. Ya escucharon. Hay personas que se comen dos grandes. Ahora también respetos, eh. Se los juro que anoche no cené. Y ahorita que me levanté no desayuné nada para hacer espacio. A ver, si aún así le doy batalla. Nada más, échale... Trompita. ¿Quién la pidió, Mixta? ¿O con todo? ¿Quién la pidió con... Ah, pues, yo creo, güey, pues. ¿Qué? Ah, lleva panela también, güey. Sí, es que la pidieron campechanas. Ah, las campechanas llevan... De todo. De todo. Madres. O sea, la del Rodo va a llevar todo de todo. ¿Cuánto me tenteas que pese? No, güey. Ya la postaba hecha. ¿Tú pediste campechanas, Rodo? Sí. Sí, güey, a ver si te lo acabas. Aquí no me puede llevar, eh. Aquí no me puede llevar. Te vas a asustar, güey. Yo también por andar de hablador, andarte... Sí, sí. Sí, sí. Y ahí de la carne, mínimo, son como unos... ¿Qué será? Unos cinco tacos. No, man. Sí, no, como unos seis, siete tacos. Nada más en la pura carne. O sea, les estoy hablando de la carne adobada. Añádanle el lomo. Aunque aquí ya estoy hasta variando. Se está bien frecuente. ¿Puedes abrir la pantalla? Ya están casi, casi por terminar. Adornados todavía con ingreso. No, invento. Neto, se ve delicioso esto. A mí me está bien dando miedo la que yo pedí. Yo nada más la pedí de dos carnes. Ahora, ¿qué es la campechana que lleva todo bien? Vean nada más. Espero que la cámara capte las dimensiones. Neta, está del tamaño de una pizza. Pero créanme que huele y se ve delicioso. No, banda, definitivamente tienen que darse una vuelta para acá. Esto es un andador. Empieza exactamente en la placita. Y es toda la parte del lado de la iglesia. ¿En qué nivel van ya? No, ya está casi por terminar. Mira nada más. Hoy anda a tener hasta brazo, ¿no? De cargarlas. Está muy pesada de eso. Una obra de arte. Bueno, pues vamos a degustar. Miren, este es el tamaño mediano. O sea, chequen la palma de la mano de leoncilla. Y ese es el tamaño mediano. Ahí van las chidas y eran las campeonas. La madre. Pero ahí ando de hablador haciéndole la reta al rodo. Miren, quiero que vean nada más el tamaño de mi mano. O sea, ni siquiera a la mitad le llego. Nos estaban diciendo que son como 30 centímetros de diámetro. Pero ahí andamos de habladores. Bueno, pues banda, ahora sí vamos a disfrutar. No tengo ni la más mínima idea de cómo me la voy a comer. La voy a tener que partir así a medias. O si alguien trae un rebanador de pizzas. Así como para partir en secciones. Pero a eso venimos. Que ha habido quesos extraños en los que un humano se come dos. Sí, de hecho nos estaban contando que hay gente que llega y se come dos. No sé, neta, cuánto tiempo les lleve comerse esto. Pero está bien, bien cañón. Y se ven deliciosos. Si te comes dos, te toman una foto y te ponen ahí. No le venda. No le venda. Pues provechito y a ver cómo le empezamos. Ahora sí con cubiertos o no sé. Pero vamos a darle. Me lo mostran. Bueno. Pues ahora sí que no tenemos ni idea de cómo comer, cómo empezarle. Pero pues vámonos así, miren, a manotazo. La vamos partiendo en secciones. Y provechito. Gano, manches, qué rico está. Nada más quiero que vean esto. Llevo como 45 minutos. Y yo creo que le he bajado más o menos la mitad. El leoncillo ya va por la segunda. Y pues Helen ya se rindió. Y miren, el rodo también ya va muy avanzado. Ya le quedan como que el tiempo que será, unos 5 minutos. No, 5 o 10 minutos. Ah, pues yo creo que con una media hora más yo sí le avanzo. Ahí vamos. Después de estar comiendo como una hora sin parar, por fin logré mi objetivo. Objetivo, me acabé los 2 kilos o 3 de tostada. Sí, ahí voy. Ellos también. ¿Qué onda? ¿Cómo se les hicieron? Maravilloso. Helen, ¿tú qué onda? ¿Ricas? Muy ricas. Muy llenadoras. Y rodo se la acabó como en unos 15 minutos. La neta no le duró. Iba por la segunda, pero ya por cuestión de tiempo. Ya no da. ¿Regresamos, güey, para la otra? Sí, güey. No, delicioso. Todo un marranazo. Un marranazo consolidado. Consolidado. No, la neta. Están muy cabronas, ¿eh? Están muy, muy ricas. Hay un volumen. Y 100% recomendadas. Pues ahora yo creo que vamos a dejar las motos aquí y nos vamos a ir caminando hasta Guadalajara para hacer digestión. Rodando. Muy. Ok, 5 preguntas o preguntas. Ok, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón. Bien, la primera. Dígame el nombre de alguna civilización prehispánica. Olmeca. Bien. ¿Cuánto es 8 por 6? 48. Bien. ¿Cuántos días tiene un año? 365. Por mil pesos. La siguiente pregunta. ¿Son mil pesos o nada? ¿Quién pintó la monaliza? Ah, yo ya sé. ¿Ya ven? ¿Quién? Da Vinci. ¿Cómo se llama? Leonardo Da Vinci. Ya se lo ganó. Nos vamos a la plaza. Nos vamos. Gracias. Vamos a acolorar. Mil pesos para la señora. ¿Qué le parece? Vamos a explorar. Hace daño. Van a acabar como nosotros. Yo no estudié. Vamos a ver si manera de subir allá a la capilla que se ve. Nos vamos a buscar el caminito, la ruta. A ver qué tan fácil. Y para empezar, si nos dan chance de pasar con las motos. Si no, yo creo que nos vamos a pasar caminando. Si de que bajamos todo lo que nos tragamos. Son madre bandanetas tan chingonas esas tostadas. Lo único que sí les recomiendo. Vengan así como vine yo. La neta no había cenado nada. Y hoy no desayuné. Pues obviamente a la hora que llegamos. Me caí que me estaba muriendo de hambre. Y se logró el reto. Nos echamos esa tostadita de 30 centímetros de diámetro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!